Si Dios existiera, la vida me parecería más enferma y loca. Querría suicidarme, pero el hecho de encontrarme con ese ser arriba, mal llamado superior, pues crear un mundo así no denota mucha cordura, me aterraría. No quiero ver a mucha gente cuando muera, ni que Cristo me reciba en chanclas, mientras ángeles tocan la guitarra. Me gustaría encontrarme a ella, en una playa desierta, hacerle el amor un buen tiempo, sin preocupación alguna, y después follarme a la nada absoluta. La nada me impedirá vivir muchas cosas buenas, pero desde luego aquí ganan las malas. No volver a sentir nunca más será triste, pero prefiero pensar que no volveré a poder sentir el asco más profundo, ante la injusticia crónica del globo. Las arcadas me preparan para la muerte, pero mientras hazme sentir amor, que el odio justificado que siento me acabará llevando a que esos cerdos explotadores sepan que es dejar de sentir placer al creerse dioses, recordándoles que con un bolígrafo puedo matarlos, espiritualmente y físicamente, que no son inmunes a la puta nada. la muerte. La muerte. Gracias por ver el video.